Con esfuerzo y sacrificio. Sobre todo esfuerzo, sacrificio. El cansancio no interesa. Sobre todo esfuerzo, sacrificio de venir todos los días a estar aquí. Prócticamente me he hecho como persona. Con esfuerzo y sacrificio. El cansancio no interesa. Cada estudiante es excelente en lo que hace. Con muchas ganas de hacerlo bien y de dar todo por el colegio. El recibimiento que nos dan es algo maravilloso. Es algo indescriptible. Con esfuerzo y sacrificio. Sentir los aplausos. Las personas que te dicen, hey, lo hiciste bien. Solamente quieren decir las cosas malas. Yo estoy un poco nervioso sobre todo esfuerzo, sacrificio. Con esfuerzo y empeño en sacrificio. Cada día es práctico. El esfuerzo de todos mis compañeros conjuntos. El cansancio no interesa. Con esfuerzo y sacrificio. Ser institutor es algo que no tiene nombre. Cada vez que tenga la oportunidad lo haría desde corazón, sin dudarlo, sin pensarlo. Porque ser panameño es ser lo mejor del mundo.